Porque como, imagínate, le puedo ayudar, aunque sea desde la casa, y siempre orar por él, por todo, le pido también oración por él, por mi hijo Paul Méndez, que le llamo y le cuento que, mira, arréglate la grabación o algo, y ya él sabe. Sí, la grabación, el audio, lo que sea, aquí el botón. La chalina, esa tira. Bueno, saludamos también a mi abuelita, que ella ve los DVDs, nosotros grabamos aquí en el ministerio, en MP3, en Adobe, subimos los videos a YouTube, y también los DVDs que estamos repartiendo en las calles con tratados, le damos la gloria a Dios, y ahí tenemos nosotros la información en la parte de abajo, ahí nos puedes llamar al 781-808-4080 para la oración. Si necesitas un culto, vives local, estás por aquí en el área de Riviera, Chelsea, necesitas un culto en tu casa, bendito el nombre del Señor, o quieres visitarnos aquí en el 270 de la Broadway Avenue, en la ciudad de Riviera. Aquí estamos los miércoles, con servicios de 7 a 9 de la noche, estamos estudiando la palabra del Señor, también los viernes estamos aquí, o en diferentes hogares. Gloria a Dios, estamos haciendo, llevándole cultos allí a mi abuela, ella está en silla de ruedas, la artritis, le tiene todos los deditos, los pies, los dedos de las manos. Y nosotros pues los viernes, si no estamos aquí, estamos en la casa de ella, allí oramos, leemos la palabra, y también estamos allí, bendito el nombre del Señor, orando por cada uno de ustedes. Oren también por Ramona Méndez, ella es mi abuelita, 95 primaveras tiene. Amén, y cocina y todo. Cocina todavía, y teje, que tiene los deditos así todo virado, ella le hace ejercicio y dice que hace terapia. Y hace muchos tejidos. Ella hace tejidos, me regaló un gorro para el frío, que eso yo lo voy a tener hasta que yo tenga 95 años o más. La ropita de las nietas, yo le digo, mami, antes que no veas, por favor, no le digo que se va a morir, que no puedes ver, que la vista se te flaca. Mira la ropita de los otros nietos, que los vi nietos. Y ella se ríe, pero me está haciendo algo, siempre. Siempre contenta y orando. Contenta, amén. Terrible. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Que la viejita mía, vieja, muchas gracias por estar, gloria a Dios, compartiendo aquí conmigo hoy. Siempre. Y ella siempre está en el espíritu, está con nosotros, porque no puede que esté aquí físicamente, pero allá en su casa, o si está en la calle, mira, anda con el celular a todo volumen. Prendido, y allí en el escuela, me miran y yo, es que este es mi hijo que está predicando y tenemos que obedecer a las cosas que digan. Escucha todos los programas. Escucha todos los programas, ahorita le salieron unos hermanos que también ella, bueno, le pone palabra a todo el mundo que está en las calles, donde quiera que vaya. Y tratado que hay que repartir también cuando tenemos tiempo. Bendito Dios. Y salud, hay que repartir, tratando que seamos mayores. Amén. Gloria a Dios. Gozoso en el Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. No me quiero ir sin antes hacer una oración y también leerle seguidita, gloria a Dios, aquí la palabra del Señor. Marcos, vamos a ver, Marcos, bendito el nombre del Señor. Marcos capítulo 1, bendito el nombre de Jesús. Hay poder en el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Marcos capítulo 1. Hay poder en Jesucristo. Hermano, es que esto hay que hacerlo con pasión. Esto hay que hacerlo, hermano. Hay que predicar, hay que dar testimonio. Marcos 1, 28. Bendito el nombre del Señor. Marcos capítulo 1. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer seguidita Marcos capítulo 1. Vamos al verso 16. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor todavía sigue llamando discípulos. El Señor sigue, hermano. La miez es mucha. Aleluya. La miez es mucha y poco los obreros. Sí. Amén. Así que vamos a rogar al Señor de la miez que envíe más obreros. Amén. Por eso nosotros aquí tenemos espacios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Quieres predicar, quiere ayudarnos. Tienes una hora disponible en tu calendario del año. Alabado el nombre del Señor. Ven y si no sabes usar las máquinas aquí, las computadoras, te ayudamos y te enseñamos. Amén. Así que estamos buscando obreros, bendito el nombre del Señor, que quieran trabajar en la viña del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, esto es lo que el Señor te está diciendo ahora. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos, en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, enseñaban, alabados y al nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Jehová. Te pedimos, Señor, por aquellos, Padre amado, que están indecisos en servirte. Y te damos gracias, Señor, por los que te están sirviendo, aquellos que están trabajando en la obra. Señor, pero en esta hora rogamos a ti, Jesús de Nazaret, para que envíes, Padre amado, más obreros. Escoge los, Padre amado, llámalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A través de este ministerio, Señor, hacemos un llamado para tu gloria, Padre amado, y sigan en pos de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú todavía no le sirves al Señor y quieres en este día reconciliarte o a lo mejor recibir a Cristo por primera vez en tu vida, repite esta oración conmigo. Dile, Padre celestial, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo te pido en esta hora que me perdones. Soy un pecador arrepentido. Y dice tu palabra que tú escuchas la oración de un pecador arrepentido, Señor. Señor, te pido perdón. Y en esta hora, lávame con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo único que murió por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Señor, ayúdame a caminar en obediencia. Te pido, Señor, en esta hora que me perdones. Arroja mis pecados en las profundidades del mar y nunca más te acuerdes de ellos, Señor. Mora en mi corazón, guía mis pasos, guía mi vida a toda verdad y a toda justicia. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos, Jehová. Y yo te pido, Padre amado, que si hay algún alma en esta hora reconciliándote o recibiendo, Padre amado, reconciliándose o recibiendo a Cristo por primera vez en su vida, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Jehová, los guíe, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias, Señor. Le damos toda la gloria y la honra. Le pedimos por los enfermos, Padre amado. Le pido por mi madre, por mi abuela, Señor. Por mis hermanos, mi esposa, mis hijas. Obra, Señor, en la familia, Padre amado, en mis amigos. Señor, en cada uno de ellos, Jehová. Tú conoces, Padre amado, que tu palabra, Señor, hay que seguir predicándola, Padre, a tiempo y fuera de tiempo. A orar los unos por los otros, Padre amado. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta fue la programación. Escrito está. Gloria a Dios junto aquí con mi madre, Ana González. Amén. Y se despide mi mamá y yo voy a los controles. Que Dios los continúe en la bendición y los proteja siempre. Amén. Todo está hecho en el nombre de tuyo, Padre santo. Gloria a Dios. Amén. Dile a Dios. A Dios y que Dios los proteja y los bendiga. Hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gracias.